Este es el 104.5 Luis Nicor Bueno Ustedes escucharon lo que pasó Hay como un sonido Porque después de que el pana soltó la canción Solo hubo como una vaina Ahora si, ya gracias a Dios que el de lucha se bajó Salúdame el público otra vez Oye, primeramente Buenas tardes Buenas tardes Luis Nicor Porque mira, te voy a dar un dato Yo vine hasta con un saludo Hasta con un saludo bien Relajado, me entiendes Porque cuando suelte la boca Como que se me van hasta los saludos Ok, se te bajó el pique todavía No, claro, claro Se me bajó todo, pero en verdad Entro con la U Dame Háblame tú de entro con la U Un rampli mazo Porque tú supiste que él tiró uno Sí, ya de guano, en verdad ¿Cómo va? Ok Te voy a dar un dato Yo no hago música Yo nunca he hecho música En tiranía Ni vaina Porque eso no me llama a mí la atención ¿Me entiendes? Eso no es lo mío Pero cuando hay gente que quieren Que quieren como Como sobresalir Porque uno es nuevo talento Refuérdate con un nuevo talento Yo soy el nuevo talento Oye, yo soy el fenómeno El que salió 2017 El más fenómeno Por encima de él Por encima de él Pero claro, de los nuevos talentos Él me ha llevado años, hermano mío Recuerda que él no es fenómeno Él tiene el 2015 Yo salí 2017 El 2017 es mío Fui yo que salí en el 2017 Cuando yo te hice la llamada Estaban tú en tu lado Es un semi Yo en el mío Un semi-amistade Ok Un semi-amistade Si te voy a poner ahí Te voy a ayudar Semi-amistade Por eso se dio el tema De Te Siento en Para Entonces Cuando él habló M Cuando él habló M, M, M Que habló M Fue cuando él dijo Que él hizo el coro De Te Siento en Para Él dijo él Que yo la escuché Que él hizo el coro Pero bárbaro Pero Bárbaro Tú no sabes ni Pero Tú no cantas ¿Cómo surgió la canción? El coro ¿De quién fue la idea principal? Oye Él dijo Que estaba todo hecho Hablador Él dijo que el tema era De mi jugador Y que tú Él que está montando Y tú llegaste Dice que yo fui a montar Dice que yo llegué Dice que yo fui a montar Ese tema Lo preparan Alante de nosotros Todo Alante de nosotros Breiko dijo ¿Cómo es la vuelta? ¿Cómo que lo vamos a hacer? Mira esto es lo que va Y Breiko estaba haciendo la pita Uh uh No había nada montado Nada, nada Nuevecito Estaban comenzando de cero Haciendo chelcha Bebiendo vino Y de todo Ander Mecky y yo Que estaba hablando Basura Ya espérate De darle De darle suave Que él es Un poco usted no sabe No, que estaba hablando Demasiada basura Loco No y Pero entonces Me mató a mí Como que yo Dice como que yo Quise le quitarme con un tema Lo que yo quiero Le quitarme con un tema Muchacho Tú estás loco Que dice que es de él No Él dice que es de él Marito Es una colaboración Eso es de los tres Mi hermano Pero una creación De Breiko De que es tuya Y dice él Que Te siento en para Ya tú Te empara Dice él Que fue de él Que él lo creó Yo le creí Y él me lo dijo A mí también Usted lo que tenía El pararararan Pararararan Ese El coro Lo hice yo Me recuerdo Como el que le dije Así no Sequi Le dije Sequi Así no Él dio una idea Y tú dijiste que no Yo le dije no Porque va a sonar monótono Me entiende Va a sonar lo mismo Dice que pararararan ¿Cuál era la idea Que él tenía? Decía el pararararan Con la boca No Nada más decía De que pararararan Ellos tenían eso Pero recuerda Que los coros míos Son cantados Sí El botón Me entiende El botón es cantado Que se cuide cantado Mira Mira la U Mira el coro de la U Todo lo mismo es cantado Entonces Yo he cantado Fíjate si es tan hablador Tú cantas Tú no cantas Tú lo que rapeas Lo tuyo es Los coros tuyos Son machucados Los coros míos No son machucados Los coros míos Son cantados ¿Me entiende? Ahí se te vio Ahí se te vio Que tú eres un hablador De por sí Para que tú estés claro Y yo quisiera Toparme con él Para decirle Dímelo a la cara Que es tuyo El tema O el coro Lo hiciste tú Dice Porque es un verdugo Porque desde que me ve Me saluda Oye un tártaro Desde que él me ve Me saluda Luini Oye es un caretú loco O sea que te hace el coro Normal Pero yo estoy loco Ahora yo lo voy a No sé porque se va a Dique Pepaña hoy ¿Dique? No no Ya te dique en el aeropuerto Dice él No sé Yo no sé la vida de ese tipo Loco Ni me interesa Estoy hablando Hoy en día Te estoy dando rating Te estoy dando rating Te digo porque hoy en día Te estoy dando rating Porque hablaste basura Que mequillaste loco ahí Porque hablaste basura Cosas que no son Dique que yo no hice el coro Pero ven acá mi manito Tú estás loco muchachos Tú vas a hacer más música que yo Lo tuyo es tilila tilila Lo tuyo es forzado Lo mío se entra de una vez Te siento en para Pregunto yo Pregunto yo Sonó más te siento en para En RD Que qué lo qué Con qué lo qué Antes de estrenar la canción Lilo ya porque O sea ya Tú eso no Ya tú pusiste la gente clara La gente ha escuchado Lo que pasó Yo voy a abrir las líneas Antes de estrenar La canción Para que los oyentes Hablen contigo 809-566-1045 Luis Nicorporán Little Jack en la casa Hello Hello Buenas ¿Qué lo qué Carlos 9 de este lío Bueno Carlos 9 Y este lío Dime a ver mi hermano ¿Todo bien Little Jack en la casa? Dale Tranquilo Oye Hello Te escucho Dale Carlos Se le fue Ok hello Hello ¿Qué lo qué? ¿Qué lo qué Little Jack? Dame luz papi Oye ¿Cuándo es que tú Vas a hacer la gira Para Estados Unidos? Te están esperando Pila de gente allá Ya en este mismo año Ya Estamos en ese Sí en este mismo año Falta un par de papeleitos Papi ¿Tú sabes? Se está trabajando Hello Hola Little Jack mi amor Hola mi amor Sote ¿Cómo usted está? Muy bien bebé Ya lo que Muy sabrosa Es mía Es mía Tranquilo Ah ok ok Mira Mira yo te quería decir Que Aquí es muy arrogante Pero muy Ah pero Sí Tú no estás en chime Ya tú diste lo que iba a decir ¿Verdad? No tranquila Dame el público a hablar Luis Por el amor de Dios Hello Esos son mis fanáticos ¿Qué? Activo Vamos al fuego Eh Little Dame luz papi Consejito pa' ti Sí ya Oye que lo que Tú llevas una repertoria Demasiada buena Ponte pa' lo tuyo Y olvídate del mundo Que dicen por ahí Que las palabras se toman De quien la dice Llévese de eso Hermano mío Ya tú eres mío Gracias loco Oíste Hello Él te ha dado banda Casi mente ya Hello Que lo que Me loco No le demente a nada Que usted es el gesto Del movimiento Gracias Gracias mi hermano Gracias 104.5 Hello Atención los tígares Eh oh Vamos al fuego Pásame a Leroy ¿Qué es lo que tú dices Leroy? Dámelo papi DJ J Flow De este lado Mil dice mío Bárbaro Muy duro Sí es mío Leroy Dámelo Yo decía algo Ajá Atención los tígares Luis DJ J sin mareo Que te conozco No 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 Ah ok Le voy a pasar a mentar Pero diga tranquilo Esto no se demuestra Dí que yendo a entrevistas Hablar Dí que tú sí Dí que uno no Y esto se demuestra Leroy Es con temas Y es temas que hay que tirar ¿Cómo? Es con temas Luis Sí porque Es con palabras Ahí está pasando Lo que está pasando Con Residente y Tempo Luis Claro Claro Entonces tú musicales Tú música y música y música Claro No entiendo su razón Dice fulano Está más pegado que fulano Así es que se demuestra No claro En verdad Tú no escuchaste la aguja Pegadísimo Oh pero está dando Fiebre en la calle Te amo Hello Hello Buenas Hello 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 Al Kendry Al Kendry Little Chuck En la casa Hello Dímelo papi Esperándote Oye Yo estoy con el oyente Que habló ahorita Tú luego tienes que ponerte Para lo tuyo Porque tú estás en lo tuyo Es verdad Es verdad Tú tienes lo tuyo Y tú sabes que Esa tiradea De disparate Eso no deja Ponte tú para lo tuyo Y suelta a todo el mundo No Tato Muchas gracias No porque hay que darle Su ramplimazo Lo que hablan Basura Porque recuerda loco Que hay gente que hablan Que uno lo deja Pero que hay gente que hablan Cosas que matan a uno También me entiendes Hay que no Hay que defenderse Hay que defenderse Porque hay cosas que pesan Me entiendes Sin ser verdad Matan a uno Y la gente lo cree Me entiendes Porque esto es una vida artística Definitivamente Claro Última Hello ¿Qué lo que? ¿Quién lo hace? El menor Desde la Menor Última llamada para Little Chuck Vamos al fuego Liro ¿Qué lo que es muchacho? Dame luz papito Manzana de oro Mira Sí Una vainita Para recordatelo Dale Tú estás hoy ahí ¿Me entiendes? Sí Lo que sube Tienes que bajar Ahora ya tú te comprometiste La promesa se tiene que cumplir Con un par de temas Y mantenerte ¿Ves que es lo que? Gracias mi hermano Gracias Y te lo voy Oye Se lo voy a prometer a ese también ¿Oíste? Claro Dale Gracias loco Voy a ser número uno En el nombre de Dios Déjame cojerte otra Liro Ya Bendiciones para tu carrera Gracias papi Hello Te sienten para Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ese comenzó Ese Ese se arrancó bien Ese Ey Maestro ¿Qué es lo que es mío? ¿Qué es lo que? Vamos al fuego No, el tipo está duro Lo que a ver Es una pregunta A nivel de fiel ¿Cuántas fielas toca más? ¿Tú que tocas diario? Al mes Más o menos Eh, yo toco cuatro Y cinco A veces tres diarios De por día Sí ¿Y cuánto toca él? Eh, ya, ya, ya Ay, ya Tranquilo Sí, ya Dios mío Él es mío, él es mío Pero bárbaro Vamos a meter en el disco Que eso fue que vino el Liro Ya para terminar Bueno, que me cayó de allanamiento realmente Juego Preséntalo tú mismo Estreno nacional Primera tocada en radio Oye Lo sorté ayer Fue que lo soltamos Y fui a Puerto Plata Ayer Estaba en Puerto Plata Tocando en Puerto Plata Pegado en el malecón Fui a Asua Y me pasando carro Y lo solté antes de ayer ¿Me entiendes? Antes de ayer Y ayer fue que vine a darle la bomba a YouTube Y ya tenemos 40 mil En tan solo un día 40 mil Visita, loco Uf, qué bien, loco Entonces Lirocha Lirocha el sofó que se reporta Los Lirosistas Tú el que me apoya Muchas gracias República Dominicana Este tema Yo lo hice En el nombre de ustedes Fue ¿Me entiendes? Para que esté claro Yo no lo hice en el nombre de ese guayo Yo lo hice en el nombre de ustedes Fue Porque yo pensé en ustedes Luis Debarátalo Entro con la U Estreno Nacional En Mix 104.5 Y dice así Bueno y este fue el estreno Acá en Mix 104.5 Y con Liro, ¿qué esperas de tus fanáticos? Yo espero Que ellos esperan de mí Porque de ellos Yo siempre Yo doy todo por ellos En verdad Porque ellos siempre esperan cosas nuevas de mí Y siempre están activos conmigo, loco ¿Me entiendes? Ellos Son fieles Son fieles a mí, loco Ya yo vi que en verdad República Dominicana Está puesto para mí Está puesto para mí, loco Porque desde que yo solté el tema Yo vi la reacción del público Y lo primero fue mi fanático Hice un videíto Y en media hora 147 comentarios Y 12.000 reproducciones Pero digo, bárbaro Solo voy a escoger Por tiempo Una llamada Que es la representación De lo que opina el público De la canción Hello La zozobra No sé en la casa ¿Qué es lo que es zozobra? Dígale a Lilo Chat Que quiere un hermano personal En Caneciar En Canecio Montero Lilo Chat Tu hermano la zozobra Zozobra Tú eres mío Tú eres duro Y le dices por los 411 Para los que te quieren ver Virado para atrás Y no para adelante Gracias mi hermanito Esa de granar la calle Fue lo que dije 2017 Hasta el 2000 que venga Fue lo que dije